El señor Fermán lo está esperando. Adelante. Por aquí. ¿Gunes? ¿No irás en tu auto? No quiero conducir. El chofer te puede llevar si quieres. No te preocupes, te lo agradezco. Bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Por qué te sigue buscando esa mujer? Dime, ¿qué hacía aquí? Estaba dando paseo, nada más. Es extraño. Su prometido lo sabrá. Hijo, la próxima vez que la veas, dile que no te busque más. No dejes que ese hombre la manipule. Suficiente, mamá. ¿Quieres que Gunes nunca más venga? Discúlpame, querida. Dila es la exesposa de Kuzgun. Ya debería irme. De ninguna manera, siéntate. Terminemos de comer. Debo volver a casa, señora Miriam. Mamá, no la obligues. Puede volver cuando quiera. Ya sabes, Gunes, eres bienvenida en esta casa. Ay, estábamos tan bien. Tenía que aparecer Dila. Tranquila, mamá. Los problemas familiares son delicados. Es mejor que los deje a solas. Yo te llevo a casa. No te preocupes. Me iré en taxi. Gracias. Está bien. Lo siento mucho, querida. Le faltaba el postre. Buenas noches. Fue un placer. Adiós. ¿Segura no quieres que te lleven? No, gracias. En serio, me iré en taxi. Ve con tu familia. Me iré cuando subas al taxi. Ah, ahí viene. Dila, no escapes. Espera. No estaba escapando. Fermán dijo algo sobre... sobre cómo quedé fuera del caso de Bora. ¿Tienes algo que ver en eso? No tengo ganas de hablar, créeme. ¿Estás cerca de él para que yo no vaya a prisión, verdad? Dejé de sacrificarme por ti hace un año, Cusco. ¿Y entonces por qué estás aquí? No actúas de acuerdo a lo que has dicho. No quiero hablar ahora. No estoy de humor. Querías que estuviera lejos, pero me estabas espiando y estás celosa de la mujer que estaba conmigo. Siento cualquier cosa menos celos. ¿Qué es tan gracioso? Aún me quieres, ¿cierto? Ahora perdiste la cabeza. Una pregunta. ¿Quién de los dos es más mentiroso? ¿Eres tú quien miente o yo? Aléjate. Ahora ya lo sé. ¿Qué es lo que sabes, Cusco? Que nunca te casarás con Fermán. Sí, lo haré. ¿Segura? Es que te conozco, Odila. Por eso sé que no tendré que hacer nada. Sé que no te vas a casar. ¿Eso crees? Cada noche antes de dormir solo podrás pensar en una persona. ¿Eso es lo que haces tú? Estoy hablando de ti. Yo no voy a evitar tu matrimonio. Pero sé que igual no te vas a casar. Cuando te vas a casar. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fermán, son demasiado bajos Pero no podemos hacer nada Tengo que hablar con ellos, es urgente, déjeme pasar No puedo abrir la puerta, no lo entiende, están en una reunión Este hombre se comporta como un niño Se las arregla cada vez para hacer un alboroto Lamentablemente Lamentablemente soy una persona impaciente Y no esperaré a que termine su reunión, estoy siendo claro Si quieres, puedo armar una habitación aquí Seguramente pierdes mucho dinero en autobuses ¿Quieres salirte con la tuya? ¿No te dije que no dejaré que le quites a nadie sus tierras? No responderé a tus preguntas Todos obtendrán el dinero que merecen Por supuesto Se dice que un tercio de las tierras se subastará Harás que las personas que ya son pobres queden con las manos vacías Esas personas van a obtener lo que se merecen igual que las demás Técnicamente no es posible No, tú lo harás posible El mundo de los negocios no funciona como tú piensas No sé nada sobre eso, pero haré que pase ¿Y si no qué? Si no, yo tendré que detenerte ¿Cómo lo harás? ¿Con qué derecho? Por ser de ese barrio, un habitante más Debes estar pensando que esto es una broma, ¿verdad? Permíteme explicarte Por favor Tenía ocho años cuando fui abandonado Ah, crecí solo en las calles No tenía dónde ir, no tenía un hogar Hasta que Encontré ese barrio que ahora tú intentas destrozar Me recibieron Me acerqué a ellos y ellos a mí Y por nada en el mundo dejaré que los engañes ¿Me estás entendiendo? Todo se hará según lo que dicten las leyes Puedes estar seguro No te comportes como si lo supieras todo Sugiero que hagas lo mismo Para que No tengas que actuar como un patán Si engañas a esas personas Te mostraré el desgraciado que puedo ser No lo olviden Si esas tierras son vendidas a un precio Mucho más bajo que el real Si esas personas que me acogieron No reciben lo que merecen Derrumbaré este edificio Y me aseguraré de que estén en él El resto de las tierras se subastará mañana A un precio muy bajo Tengo que entrar en esa subasta de alguna manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kuzgún tiene buenas razones para actuar así. Estas tierras se venderán por debajo de su valor real. ¿Qué sugieres? Quiero participar en la subasta como parte del público. ¿Qué harás? ¿Subirás el precio tú sola? No me interesa hacer negocios a costa de perjudicar a otros. Somos empresarios. Invertimos para ganar dinero. Y todo lo que hacemos está dentro del marco legal. Lo sé. Llama a tu abogado y avísale. Mañana iré a la subasta con él. Y descuéntame mi salario lo que haga falta. ¿Eda? ¿Eda? Dame un mensaje con las direcciones de las tierras de la subasta de mañana. Por supuesto. ¿Para qué las quedé? Quiero revisar todo antes de la venta. ¿Cómo digo? ¡Llévese a los niños! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos, muévete! ¡Vengan! ¡Jiján, llévatelos! ¡Entren ahí, rápido! ¡Corran! ¡Ven! ¡Corre, corre! Calma, tranquila. Saldremos de aquí. Tranquila. ¡Rápido, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuscon. ¡Venga! ¡Chican! ¡Saca a Gunes! ¡Rápido! ¡Ven con el té! ¡Ven, tú también! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Tú también debes venir! ¡Ah, ah! ¡Gunes! ¡Metrocedan! ¡Cúbrase y no salgan! ¿Juzgún? ¡Sehan, trae el auto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gunes! Es solo un rascuño, no hay necesidad de ir al hospital! Necesitamos que un doctor le desee eso. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Averiguo a quienes hicieron estos, hija, ¡todos! directoyan! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Averigua quienes hicieron estos y Janak! ¡Todos! ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? Un poco. Estamos cerca del hospital. Resiste. Me cortó.